¡Muy buenas a todos! Soy María y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Live Platinum Battlelock Y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos, que no me acuerdo mucho, la verdad, ya sé que llegamos a la ciudad y creo que lo dejamos ya aquí Y estoy investigando un poco y recuerdo que me dio unos objetos, no sé, vamos a mirar rápidamente en las casas Ah, y nos va a dar una cosa muy interesante que de hecho... De hecho... Voy a hacer un poco de spoiler porque hay un Pokémon Uy, que no se han movido, me he rayado Y yo creo que va a ser el adiós a Gorka, de momento Porque el Pokémon que nos van a dar... Madre mía, el Pokémon No sé, tío, es que Gorka... No sé Tengo demasiado cariño, pero es que el Pokémon este que nos van a dar va a ser demasiado clave para el gimnasio de tipo hielo Que se nos avecina ahora Pero demasiado clave Creo que era en esta casa o en la de arriba Ah, en esta casa A ver, vamos a hablar con este hombre El profesor sabe muchísimo ¿Qué profesor? ¿Sabéis quién es este profesor, no? Serval Así es Vaya, así es María ¿Qué tal? Mira, por ayudarnos a todos en diversas ocasiones Te voy a dar un Pokémon especial Sí, nos van a dar un Pokémon de... De la región de... De Sino Y yo creo que quien me conozca un poco ya sabe de quién voy a elegir Chinchar Dios Qué guapo Dios Sí Muy resistente, seguro que te ayuda Sí, ya te digo Sí, ya va a ayudar Lo malo Que está muy poco nivel Uy, eso es lo que acabo de... Uh, está Pues mira, creo que... Por un momento me quería crear el Shiny ¿Te imaginas llegar a ser Shiny? Oye, pues viene como una ataca Para estar... Ah, bueno, es que está en Nivaldi Hardy, naturaliza a Hardy Espérate Eh, que ahora es que lo pienso No se os haya ocurrido Que... Aquí Que está en Nivaldi En tal vez no lo puedo usar Así que nada Pues será para el siguiente Pues será Gorka Será el último episodio de Gorka Porque después supongo que tendré ya A un... Infernape ya En verdad, sí Vale Eh... Hardy No, no, está en la tabla de tipos María, madre mía Estás tonta María A ver Hardy, Hardy Hardy, Hardy, Hardy Hardy, Hardy Hardy, Hardy Hardy, Hardy 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 Hardy? A ver, ¿dónde está? Ah, es la primera Ah, neutra Está súper bien Tiene... Muchos ataques Y... Es muy rápido, eh No lo sabía yo Que era tan... No sé Sabía que era rápido Pero no... No sé No mucho No me da igual Ay, espero que se vete Escuchando bien Porque... El primer vídeo El primer gameplay Que grabo Con el nuevo micro Y... La verdad es que me encanta El amor de mi vida Sinceramente Vale Chinchar hermosote Aquí te queda Mi amor Vale Pues en el siguiente episodio Yo creo que sí tendré tiempo Para... Para la balear Eh... Pues ahí ya tendremos Estará Chinchar Y haré como siempre Lo... Lo subo un nivel Y le evoluciono a Monferno Lo subo otro nivel Y le evoluciono a Infernape Y así Vale Eh... Pues ya está Zoroark Lo voy a poner Aquí También porque Somper no quiero tocarle También porque es tipo tierra Pues entonces es tipo hielo Pues no me hace mucha gracia Que... Que le den Eh... ¿Me dejas pasar? Como juega Niña ¿Qué quiero pasar? Quiero entrar A esa casa Ah, está cerrada Vale Es que quiero investigar Un poquitín A ver Y después vamos a... A un sitio Que hay que ir Sí, la liga Pokémon Mi hermano está más gorda Que... No, la madre mía Las niñas Vale Bueno, si encuentro algo interesante Ya lo pondré No sé A... Al principio del siguiente episodio En plan... Eh... Sin mi voz ni nada Pondré ¿He encontrado esto? Ya está Eh... Vale Yo creo que hay que ir para acá ¿Vale? No sé De los meteoritos sale... No me interesa Que me diga Uh, ha sonado como un teletransportado Vale Usted Nosotros descubrimos Los obras en negro y blanco Y los donamos a Carmen City Parece que algunos meteoritos Están detrás Aquí no hay nada No hay nada Pues me dirá Que estaría aquí el líder de gimnasio No sé Copia pega Vale Pues no Vamos a salir Entonces creo que hay otro sitio Creo que hay que ir Al sitio que creo Al que Tendremos que ir Ajá Pues nada El gimnasio está vacío Ya lo he mirado Mmm... Bueno Él no quería entrar a esta casa Pero bueno Mira que estoy Ya lo he estirado antes de nada Sí Madre mía ¿Por qué no puedo correr? Uno se acostumbra al frío Y al calor Madre mía Odio el verano Bueno Vamos a mirar en el sitio En el que creo que está Si no Pues habrá que ir para arriba Supongo Está más para abajo Está más para abajo Está en medio Quítese usted No sé si estará aquí Es que hay un grado Grandísimo Ah no Pues no Aquí habrá caídas Para el gimnasio Supongo Así que nada Continuemos Habrá que ir para arriba Supongo Es que no sé Nunca he jugado al juego Todavía no sé Exactamente dónde que ir Aquí Aquí ni nada ¿No? Vale Venga Vamos Que llevamos ya 5 minutos De gameplay Pero aquí arriba Creo que no he llegado A ir Ruta con 315 ¿He llegado ahí aquí? No sé Voy a poner un repelente Porque no sé si Castelo más Pokémon En esta ruta Sinceramente Ni idea Repelente Super Repel Que me sobran Sinceramente Ah una Poké Ball Entonces creo que no he ido Por aquí Super Poción Perfecto Perfecto ¿Tú? ¿Qué quieres? Si usas Pokémon Tipo Fuego Lucha No tendrás problemas Pues no la verdad Porque tengo Aquí A mi Arcanine A Tiranita Que le afecta El tipo El tipo Roca Le afecta mucho Al tipo Al tipo Hielo Vale Krogong Pues Magma Surf Y a todo Por favor Es Kragi Es Kragi Es Kragi Es que no tengo Nada que le afecte Magma Surf Y ya está Es que tenía que tener aquí A mi Inferno Y la verdad ¿Eh? ¿Qué? Va a revivir Fuf Súper importante En un bloque Aquí no hay nada Está el tío este La tía esta Que no sé si dirá algo Es un entrenador Tranquilo Vale Tranquila Cuida total Guay Hostia la tía esta Vamos a esquivarla La esquivamos Guay Nada Vamos a hablar con ella Nos dirá algo interesante María Creo que voy a dejar De entrar al Pokémon What? Me gusta así Pero Quiero hacer otras cosas Me hice entrenadora Para envidia a Lunik Pero no soy tan fuerte Como él Tengamos nuestra última batalla Yo Hostia tío Que fuerte ¿no? Bueno Con esta creo que no tuve problema Tiene dos Pokémon Tampoco Torterra Sumpers Oh La intimidad Está muy bien Oh no Sumpers No Espérate No, no, no Calla, calla Soy tonta Pues no sé Porque es tipo tierra También es tipo planta Yo es 49 Creo que soy más rápido Más Más sur Sí A ver No creo que le mate Oh Le mata Perfecto Mejor Mejor Dios Ya me estaba temiendo La muerte de Arcanin Y Arcanin Es bastante defensivo Creo Así que Blastoise Ahí sí que voy a cambiar A mi hermoso Uh Zarcita Yo creo que Zarcita vendría A ver Sí Va un Blastoise Y creo que le he intimidado Porque tengo intimidación Así que Trueno No falla No falla No falla No falla Joder ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? A fuquear Uh Me hace un ataque fuerte Tengo Sí Vale Que no me fío No me fío Que me hace un cabezazo Zarcita Aguántamelo Por favor Zarcita Uh Perfecto Perfecto Entonces Bueno Tampoco No lo he malgastado La verdad Porque si no lo hubiera usado Me hubiera quitado bastante más Porque creo que Defensa X aumenta por 2 No por 1 Sino por 2 Bueno por 2 A ver Sería por 3 En tu caso Creo que la aumenta así por 3 Tiene raptor Bueno Rayo y átomos por fly Venga Perfecto Igualmente me quedan Más defensas X Y puedo comprar las que yo quiera Así que no problema Decidido Voy a dedicarme a los concursos Pokémon Creo que es lo que más me gusta Y me voy a esforzar mucho Muchas gracias María Mirado Aquí hay concursos En serio Bueno Estaría guay Participar en uno Si quieres explorar el océano Necesitas Si Si quieres explorar el océano Necesitarás Madre mía Qué mal he escrito Qué mal he escrito está esto Bucear Ah vale Vado a bucear Uh Guay Perfecto Buceo Ahí está Solo puedo usar la M Vale Con la medalla Vale Y tú ¿Qué hice? Estoy muy contenta De hacer lo que quiero en la vida Gracias María De nada Tampoco te he ayudado yo demasiado Vale Entonces si hubiera ganado el combate Hubiera seguido Siendo entrenadora ¿Eh? Vamos para arriba Abajo no sé si habría Algo interesante Sinceramente da igual Glali No pasa nada más Uy Ah vale Ah vale Porque uso protección Me he rayado Scraggy Pues No es más sur otra Es que Es lo más fuerte que vengo Carmen Hasta luego María Carmen Vale MT43 ¿Qué es? ¿Qué es? MT43 Daño secreto Ya lo tengo por dos No puede ser Sí Quiero usar otro Muchas gracias A vos preguntas Vale Aquí no hay nada Hay entrenador Estar haciendo Shiny Haunting No es verdad Vale Pokeball Buccea Ball Vale Perfecto No sé si está a combate Ah pues sí Maston Pues Forest Con Danza Pétalo Ya tomas por Fly Scraggy Pues No Sigo usando Danza Pétalo Y ya está ¿Qué caicho? ¿Qué pesador? No sé Da igual Pasando Esto es un combate Creo No sé ¡Ey! Solo puedes avanzar Si eres suficientemente fuerte ¿Cómo? ¿No puedo seguir? ¿Quieres montar en esquina? ¿Entonces? ¿A dónde te lo caí? ¿Me he rayado? No sé Pues habrá que ir al gimnasio entonces Porque yo creo que estaba vacío Sinceramente Madre mía Ya la estamos liando María Sí, quiero otro repelente A ver Déjame pasar He rayado mucho Tío Vamos a mirar O por aquí No, por aquí no hay otro camino Vamos a entrar al gimnasio Y ya está Porque El líder Yo no lo he visto en otro sitio Sí, sí Porque ya he ido al sitio de la derecha A ver Si quieres ganar la medalla Usa Pokémon tipo fuego Lucha Ah, vale Entonces No me dice nada de que no está Puede que sea yo Que esté equivocada No me aseguro Que me haya equivocado yo No sé Que no veo ningún entrenador Putí por hecho Que estaba vacío A ver Se me da fatal estas cosas A ver Así Así ¡Wow! No, no está Lo dije Güey A ver Ya os dije que no estaba Ahora ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo salgo? Güey No Tío Vale Así ¿No? No, así tampoco A ver Así Así No, tampoco Tampoco Ay, María Vale, ya No, no quiero usar otro ¿Dónde está el líder? Tío Oye En verdad Que esta es la séptima medalla ¿No? Sí, madre mía La séptima medalla Vale ¿Dónde está el tío este? Hombre Mozo No sé Esta casa Está cerrada Yo qué sé Aquí he entrado ¿No? Sí Ni idea, tío Ya tenemos que hacer Un cortecito Por lo que parece Pues sí Porque es que Ni idea de dónde está este hombre En fin No sé Atrás caminaron aquí ¿En serio? No No quiero Mirar una guía Porque aquí dentro No está No La mamá Por nada A mirar una guía Qué caca Por nada Ahora vengo Vale Por lo que parece Hay que ir Hacia atrás A buscar a Sofía A la líder Que no me acuerdo De si me lo dijeron No lo sé No sé Estoy mirando una guía Y parece que hay que ir Para acá Creo que era aquí No sé Espero No equivocarme No sé Voy a ponerme repelente 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 ¿Dónde está? Aquí Vale Que no quiero que me salgan Pokémon Creo que había que ir por aquí No tengo mucha idea La verdad No sé Yo voy por aquí Me suena Me suena No sé Estamos a adelantar la guía Vale, vale Si hay que ir por aquí Si entras Pues mejor amarillo A ver Hay que ir para acá Y seguir para abajo Hacia aquí Hacia acá Güey A ver Y hay que ir más para abajo Si quiero usar otro Aquí No sé Debería estar por aquí Habría que bajar un poco más Y ya veríamos A la líder No Lo he hecho más Ah, no Sí, lo he hecho bien Ah, vale Está aquí Aquí está Adiós guía Un Frosla, eh Tenés cuidado Con el mismo destino, eh Hola joven Sí, la líder De gimnasio De Snow's De City Sofía Suelo meditar aquí Bueno Volveré al gimnasio Vale Hoy luchamos contra la líder Oye, pues Es guapilla, eh Venga, venga Vamos rápidamente Hacia el gimnasio Madre mía La primera Es que tampoco es tan difícil Ese Eso La roca Mira que a mí se me suelen dar mal Estas cosas de pensar La verdad Ay Sí, quiero usar otro Vamos rápidamente Madre mía Creo que en el episodio anterior También hubo gimnasio, ¿no? O fue en el anterior No sé Siempre Si no son dos episodios seguidos Es un episodio así Y otro no Gimnasio Madre mía, chaval Tenía que haber escogido al chinchar En el episodio anterior Pero es que no sabía que estaba Serval Ay, en fin No pasa nada Creo que He ido por el camino que no es Porque esta zona no me suena Uy, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Aquí no es La lié, güey A ver Espérate Aquí Me perdí A ver Madre mía O sea, no se da bien Las cosas de pensar Ni nada Vale Aquí no es Es aquí Aquí Ahora Ahí está Sí, quiero usar otro Hay que ir por aquí Por acá ¿No? Ah, no Es por el otro lado Madre mía Madre mía Bueno, me da igual lo que dure El gimnasio Hasta que pensamos en el líder No lo dejo Está claro Me da igual Arcar los episodios un poco más Porque ya Por un episodio que hay a la semana Pues Que menos que dure Un poquillo más ¿No? No sé Aunque Lo malo es que adelantaré Más a los demás Espérate De hecho Espérate 7, 8, 9, 10 Espérate ¿Qué episodio es este? Este es el 22, ¿no? Está de 7, 8, 9, 10 Ah, vale Todavía han quedado dos episodios Hasta combatir contra Siri Que es el siguiente Contra qué Contra él Que hay que combatir Así que eso A ver Joder Aquí Ya está Me voy a raya Porque digo En el siguiente En el siguiente vídeo Esta sería el combate Pero no Porque este es el 22 Creo Este es el 22 No, no quiero usar otro Porque ya vamos a llegar a la ciudad ¿No? Aquí fue donde combatimos Ah, pues sí Si hay más hierbas Bueno Da igual Te imaginas Me sale shiny Ah Venga Vamos 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 al centro Pokémon Porque Hemos combatido ¿No? Sí La zarcita ahí Un poco toca Y también había que restaurar Los pepes de Magmasurf Y madre mía Contra la alianza gimnasio Madre mía Venga Uy ¿Dónde es mi tío? Es que va tan rápido Tío Ahí está Ahora sí Vamos hacia el gimnasio Pokémon Madre mía Willy Y no hay suditos Ni nada de nada Bueno Más para mí ¿No? A ver Ya voy mal A ver Así 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 Uy ¿Qué ha pasado ahí? Es que hay nieve No sé Da igual ¿Eh? ¿Pero dónde está la tía? A ver Me tienes que volver a mirar la guía ¿En serio? No me lo creo Tío Madre mía Pues nada Al siguiente Si está el tío aquí Vale Bueno Voy a hacer un corte Y ya está Ahora vengo Tío Que hay que hacer algo más Porque Lo que O sea No sé hablar Que Debería de aparecer Diamond Pasa un combate En la puerta del gimnasio Y no aparece ¿Qué más hay que hacer? No sé Vamos a ir para acá otra vez Por si hay que hacer algo más Ay No Aquí No hay nada nuevo Ni idea Voy a ver Desprofesor otra vez ¿Por qué? No entiendo No entiendo nada A ver Aquí no era donde Desprofesor Era Aquí A ver Y si se me ha bugueado Tío No Por favor Creo que te voy a dar Una de las especialidades De Sino Seguro que Si ya no las da Pues nada Se ve muchísimo Sí Y yo no sé Qué más hacer Porque aquí Tampoco Hay nada que hacer No No hay nada Madre mía Tío Me estoy rayando Un montón A ver Aquí tampoco Hay nada interesante Si Sofía No se crió aquí Viene de Sino Interesante Claro Por eso tiene un frarlar ¿No? Porque a frarlar Creo que es de Sino Pues nada que ni nada Uy Espera Hace rato A ver Voy a intentar Volver a entrar Al gimnasio Porque A esta puerta Se puede abrir ya Está cerrada La casa de Sofía O no Una casa Simplemente Ya está Aquí he entrado Otra vez Madre mía Pucho que sí Uy Me despisto un momento Y me he choca con la farola Porque por aquí No No tienen que ir Y ya hemos ido Para el otro lado Entonces No sé No entiendo nada En fin Hay que ir Por aquí Ya está Aquí no hay nada Fuera 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 Aquí no puedo pasar Es que No sé No entiendo Se ha bogeado Madre mía Tío Que quería enfrentarme Contra la Lida Uy ¿Por qué la vida Es tan cruel? ¿Por qué? Madre mía La mamá Joder Engañada Ahí está Vamos a intentar Volver a entrar Porque yo creo Que ya lo he hecho Todo No me he saltado Nada Como sea un bug Pues la tengo clara Porque No sé Como me tengo que volver Pasar otra vez La partida La tengo clara Madre mía Madre mía ¿Por qué me pasa Estas cosas a mí? Vale Por favor Por favor Que se haya activado Por favor No Tío No sé qué hacer Es que No lo sé He buscado otra guía Porque la que he puesto Es la de Super Les Platinum Puede ser No La que he puesto Es la de Les Platinum Ya ven Si es que en Super Les Platinum Cambia No sé Vale Pues está aquí la tía La juega Se ha quedado en la entrada De la De la cueva Y está aquí con Yuro Que me estaba ayudando Está todo rayado Y bueno Ahora es que dice Nada ¿Quieres leerla tú? Me hacían más Uh Lo siento muchachos Pero tengo que volver a mi gimnasio Soy una tía Venga fuera ya Mira Lo que me amarga Esta mujer Me cago Espérate Vale Ahí no está Eso es buena señal Vale A veces está en el gimnasio ahora Tracemos Dios Ojalá Me tiene que aparecer Dayamon Para combatir Si no Es que está mal Y como no me he dado cuenta Salir de la De la De la cueva Que estaba la tía No sé Si tontilla Ay No Mira es que Cuando me salga Shining Y no me di cuenta Que siempre lo pienso Que siempre lo pienso Cuando le di rápido Digo Mira como Como no me salga La Shining Bueno nadie se lo sale Bueno no más puede Pero yo no Pues eso Tengo miedo Como ya me salió en el tag Pues ahora tengo miedo Vale Usted Vale Sabes lo que va a durar El episodio este tío Vale Está bien Hola vieja amiga Sofía la líder de gimnasio Es bastante dura Si no me ganas Olvidate de ganarla a ella Olvidate tú De ganarla a ella Doble intimidación Tiranita Mi amor Que de hecho Eres tú Yuno Ha fallado Yuno muy mal A ver Ah que Uy te ha hecho golpe Vale Bueno no me debe afectar Vale Bueno por si acaso Voy a hacer como antes Por si acaso Vale No hay menos Vale La tormenta de arena Nace pupa también Está muy bien Vamos Tío tío Vale ya Morido Morido ya Tiene que morir Vale ya está Venga Tomas por fly Lucario Si quiero cambiar Obviamente Pues arcane O sea Con más masuga Tomas por fly Ah ya está Pues podrás con ella Dice Creo que podrás ganarle Pero esfuércate al máximo Te puede dar una sorpresa Bueno me voy Vale venga Vamos a curar Porque Me han hecho pupilla ¿No? Si Que un par de palasas Son importantes Ay Me da miedo el frog La ese Que puede tener El mismo destino Y no me hace gracia Que mira Si se muere Golka Pues tengo ahí A mi chinchas Pero Que no se me muera Que pierdo una vida Ahí están Los tíos Estos Magma surf Magma surf Jynx Venga Alator Que casi nunca lo uso Finta Ahí está Alator Está Pero no está Ahí está Magma surf Lapras Y Mi amor Sacita Trueno Wow Hace todo A todas por fly Madre mía chaval La primera La primera La primera A ver Ahí está Madre mía Esquiva El otro Pingao Madre mía Para la miniatura Vale Estamos perfectos Venga ya está Combate Contra esta tía La lees tú Con la meditación Con la meditación Que realicé En el monte Ice Storm Puedo Derrotarte En un segundo Prepárate María Prepárate tú No te jodes Que te hagan Que tengo dos Pokémon Que te pueden dar una paliza Bicho Vale Cinco Pokémon Pilotwine Afu Espérate Ya que tiene terremotos Ya Por eso Con Swamp Si Que tiene Bueno Algo para estar con fuerza Supongo Fuerza Fuerza Ah Critico Creo que ha sido A ver A Bobasnow Madre mía Adiós Lapras Me la juego con Tarsita Trueno otra vez Así te lo traes Toma Es que me llama Me escucha atrás del micrófono No sé si No Sabía que no iba a matar Eh paralizado Madre mía Carto mortal Pues Rayo y das para el cambio Warlane Warlane Ese tipo Agua y hielo Agua y hielo Super Eh Fuerza No sé Que terremoto Porque es tipo Hielo también Y es tipo agua No lo va a hacer ¿No? El terremoto Espérate que me ha confundido Mira Uy 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 No A ver Hiperpoción Me queda una A lo mejor Más hiperpoción No No sé Da igual Hiperpoción Venga Tu Ventisca va Por especial O por físico Bueno Es que en esta generación No sé Bueno Voy a probar con terremoto Es que no lo va a aceptar Es que el tío va a estar confuso Espérate No tengo Bueno Venga Aprovecha Se ha dormido No me enteras Espera A ver Si Creo que estoy de espansa Cura total Y fuerza Tomás porfa Venga ya está Fronla Vale Eh Arcanel No me ha cambiado Vale Soy más rápido Vale Tomás porfa De ganar Que rápido Ya Que poco dinero Me has dado Venga Me derretiste Con tu poder Te hago entrega De esta medalla Si Si Con esta medalla Podrás usar la MO8 O sea La MO8 Fuera De combate Si Espérate Que me han salido aquí Mis notificaciones De youtube Lo estoy viendo Lo estoy viendo Joder El otro día Se me bugueó Un montón Me salió Una notificación nueva Y de atrás Las otras Que me hayan salido Me tiré un rato Quitándolas Vegetta Vale Venga Continuemos De mala suerte Ya la tengo Que bitch Ya la tengo Ya la tengo por dos Pues si Si vivía guardada Ahí la tengo Pues ya está Pues mira aquí Ya está guardada Esto que he grabado Si Está grabando Pues nada Madre mía Pues me tengo que ir Cagando la chica Hostia Mi garganta Me estoy poniendo mal Yo estoy poniendo mal ahí Dios Esto ya lo he confirmado Me he destrozado Bueno pues Pues nada Pues gracias Juno Por ayudarme Por estar conmigo Y bueno Se avecina serie con ella En septiembre Barra octubre Ya Ahí lo dejo No voy a decir De qué juego Y pues nada Pues no me enrollo Más que a saber Cuánto va a durar El episodio Más de media hora Creo No sé Entre corte y corte No sé En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Podéis darme un like Si ha sido así Compartidlo Para que llegue a mucha más gente Suscribiros al canal Activar la campanita Para no perder ningún vídeo Del canal Suscribirse Al de uno también Ya que estamos Y nada más Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima